La primera jornada de salud mental de la UNDAP es impulsada desde la Secretaría de Administración Universitario, desde el área de Salud, en articulación con el Grupo de Estudio de Enfermería en Salud Mental del Departamento de Salud, que se llama GENSAME, que está conformado por docentes, estudiantes y graduados de enfermería, y en articulación también en colaboración con el Centro de Estudiantes de Salud y Actividad Física. Como objetivo tenemos pensado brindar diferentes espacios de formación, de sensibilización y de reflexión en el campo de la salud mental comunitaria con perspectiva en derechos humanos. Somos un grupo de estudio que trabajamos en pos de construir conocimiento relacionado con la salud mental y la idea siempre es concientizar a toda la comunidad educativa acerca de la importancia de la problemática y de sus posibles intervenciones. Esta semana que se organiza en conjunto con la Secretaría de Bienestar y el GENSAME, visibilizar este aspecto de las personas y el equilibrio emocional nos parece que es clave en momentos tan particulares como los que estamos viviendo. Es una jornada que tiene como fin realizar una constitución de lo que es la salud mental, la salud mental comunitaria, a diferencia de lo que es la psiquiatría clásica. Es un placer poder estar acá y formar parte de un encuentro entre docentes, estudiantes, graduados en relación a la semana de la salud mental. Entendemos que la salud mental es un pilar fundamental dentro de los cuidados de nuestros procesos de atención de enfermería y por lo tanto vamos a seguir fomentando desde este lugar a que se convoquen estas mesas de trabajo que generan conocimientos y son muy enriquecedores dentro también de nuestro plan de estudio.